Hoy hemos venido a cantar el canto más hermoso que podemos tener en el alma el canto de la victoria de la paz ha triunfado la paz nuevamente ha triunfado Caracas ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Victoria popular! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Victoria popular! Quisieron amenazar al pueblo retaron al pueblo patriota y el pueblo se fue a las calles en Apure, en Mérida, en Barcelona, en Bolívar, en Maturín y el pueblo se fue por miles a las calles aquí en Caracas, la roja rojita Caracas, la cuna de los libertadores ¿Qué es eso?